hola gente que tal javier de león otra vez aquí con todos ustedes regresamos al civilización 5 con el es enlace y el imperio etíope y volvemos después de unos días donde habíamos ya conseguido pues habíamos conseguido que habíamos conseguido a ver estoy aquí tengo la voz hecha por vos habíamos conseguido ya llegar a la autocracia estábamos bien aliados con todos exceptuando harún al racismo estuvimos en guerra y volvemos a estar en paz somos la segunda potencia después de los egipcios tenemos dos espías uno en la meca y otro en cual la lumpura y sacando las cosas finas y estábamos robando bastante desde la meca aquí en el tema de estadísticas pues estábamos digamos en la media en algunas cosas bien otras en otras cosas regular pero mejorando que es lo que importa estamos trabajando mucho el tema de la paz y bueno aquí están peleando con todo con todo dios y ahora la cosa nueva para hacer aquí venga cargue que carguen las texturas es que estoy renderizando por otro lado claro supongo que eso se nota y cargando carga carga ahora la idea era montar aquí una ciudad para coger todo esto todo esto todo esto todo esto sería la eso sería yo creo que la prioridad para este gameplay este no lo quiero hacer tan largo como el anterior tendré que sea una hora a lo sumo y este corsario lo voy a tener para acá para que así podamos pues no no será tan tan largo y tan pesado pesado o no pues a mí no se me hace pesado pero pues ahora mismo una horita que una hora y 20 vamos a seguir pegando aquí para que vayan subiendo nuestros barcos calidad voy a pegarme aquí aunque me den pero pero así por lo menos consigo que los barcos vayan mejorando sabe si me dan mucho ya los saco me los llevo oscuro y así eternamente vale tenemos los corsarios aquí estábamos bastante bien de felicidad de oro más regular porque estamos produciendo bastante estamos ya con el tema de la fábrica descubrimos el carbón y ahora lo que nos queda como decía es lo del colono que el color no lo más probable es que lo compre pero bueno ya veremos este que sigue por aquí bueno y aquí teníamos nuestras ciudades que también estaban produciendo la marcha forzada y íbamos a mandar unos unos caballeros aquí aquí no aquí para ayudar a esto que estaban aquí hay unos bárbaros ahí entonces esto no creo que vamos mejorar nada en principio no dos cañones no no que yo sepa no así esto sí pero tenemos oro al siguiente vale este lo voy a meter aquí dentro lo voy a colocar por aquí que es un gran almirante por si lo necesito o no lo voy a traer por aquí lo que pasa que no lo quiero consumir ya tan pronto porque sería un poquito estúpido vale ahora mismo hay dos dos grandes besos me va a disparar pero a los míos con buca protección con 7 años y 7 inversores se lo están cargando aquí Vale, ya tenemos para poder hacer Meter más cultura Ahora lo haremos en próximas Ocasiones Nada, el corsario este Ah mira, puedo disparar Voy a sacar este barcado de aquí Lo voy a sacar de aquí Antes de que me lo puedan cascar Y voy a seguir aquí pegando Realmente me podría quedar con esta ciudad Pero es que no me interesa O sea, ni voy a entrar ahí O sea, me podría quedar aquí Pero me produciría Muchísima infelicidad Y va a ser que Pues eso Que realmente Lo que me pueda dar de beneficio Sea peor remedio que la enfermedad Porque después al fin y al cabo Claro, cojo esta ciudad Pero tengo hasta aquí al lado Y estoy en frontera con Con el imperio De Xi'an Tampoco me interesa En absoluto Vale Lo voy a dejar por aquí En principio tranquilo Ah, vale Un... Teníamos aquí Bueno, vamos a meterlo aquí Un... ¿Cómo se dice? Misionero Porque ya se estaba metiendo por aquí El imperio La fe No sé qué No sé qué coño fe es esa Y no me gusta que me quiten Mis clérigos No, esto se queda por aquí igualmente Y siguiente turn Ahora seguramente Me bombardé En el... El otro... El otro buque Que tenía ahí pegado Pero bueno Lo sacamos, lo curamos Y lo volvemos a meter Coño Nada, que se quede por aquí Durmiendo ahí Vale Y era de que pueda creer Unos colonos La venta no ha arreglado La guerra Bueno, no está la venta Bueno, pues eso Disparará No, lo sacamos Y ya está ¿Dónde está la venta? O sea, el caos Lo ha arreglado La guerra Vale La venta tiene que estar Por aquí Ah no Esta es la venta Te va a ayudar A tu puta madre Ahora Te va a ayudar A tu puta madre Chicos, ¿para atrás? Vale Ya nos viamos Vale Vamos a hablar Con un agujo de un osor ¿Dónde está? Tercera Vale 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 Y ahora Voy a buscar A mis caballeros Que ahora que me has arreglado La guerra Hay donde que te flunquen Para acá Para acá Estoy ronco Vale Eh ¿Dónde estamos? Ah, aquí Pues Una bolsa Un gran templo Ocho de fe No, porque después Voy a poner otro O sea que no O sea que voy a crear Otra ciudad Con lo cual Eh No Voy a ver si aquí Puedo comprar Unos colonos Dime que sí Dime que sí Dime que no Mierda 380 No sé cómo es caro Son los colonos Primero aquí Vale Un parquito Para afuera Por si acaso Que nos vayan a hundir Para acá Este Por aquí Y a curarse Perfecto Y esto Pues A repartir aquí Sin 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 tino Vale Voy a dejar la espera Vamos a meterle otro Se supone que Deberíamos Haberlos cogido todos ¿No? Coño Hasta que se quede aquí Como se mueva muy huevo Nos cargamos a estos Vale Unidades a la espera Va a quedarnos por aquí Esperando a ver que pasa A ver si le puedo cascar aquí A ver A ver Pues para acá Se queda por aquí suave Siguiente turno Vale A ver Un poquito más De ahí Han hundido el barco Por toalete Eh Bueno Bastante Barco De Austria Solo un día Nos queda De esperar Primo Un día Un día Con el Un pull La venta En Singapur Bah 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 No pasa nada Pues este yo creo que lo voy a traer Para que lo voy a curar También Y es que se mete aquí Y que se ponga a curarse Y a ver Que más Unidades a la espera O nada A pegarla aquí Y seguir Curando Curando Ganando Experiencia A ver Que estoy para acá Quédate por ahí Tranquilito Vale ¿A cuánto le queda? Para acabar Un turno Un turno para quitar la selva Joder Voy a sacarlo de aquí Voy a meter para acá Por si acaso Se le ocurra a este disparar Vale Bueno y aquí Estamos haciendo Biología Para llegar A A los submarinos Vale y aquí ya tenemos Aluminio Construyendo una granja Perfecto Y en breve Ya tenemos plata Ahora mismo Somos prácticamente Autosuficientes Quizás Nos falta Cuando coloquemos La ciudad nueva Esa estratégica Que cogeremos Ahí un círculo Bastante potente Esa ciudad Habrá que fortificarla Muy rápido Porque está En un punto Estratégico Y seguramente Al estar aquí Mira Nos pelearemos Con Kuala Lumpur Y seguramente Todo esto Necesitaremos Vale Aquí se hace automática Rancé Ya no nos envía La corona con Rancé Vale Vamos a intentar Seguir mandándole Cosas a esto Todo va a ir Para el cambio Tiene un poco de no ser ¿Quiere es cobre? Vale ¿Fábrica? Claro que sí Porque nos proporciona Mucha más Producción Eso es muy importante Bueno Estamos peladidos Aquí ¿Qué vamos a hacer? Ahora haremos la bolsa Y voy a mandar Este Trabajador Acompañado del barco Hasta aquí Vale Perfecto Elegir producción En este caso Que ya hemos cumplido Con todo eso Pues Un polvorín Una bolsa O una fábrica De armas Una fábrica De armas Ahora suave Le voy a dejarla aquí Y pegarla aquí Y por ahora Y por ahora No mucho más Este barco aquí A curar Y este que se mete Aquí dentro Vale Vale Perfecto Bueno No voy a esperar A ver si sale Algún barco Por aquí Y me lo Sampo Y me lo quedo Anda Mira Es cabrón Este Voy a ponerme aquí Para intentar Llevarme Para sacar Este barco Aquí Vale Esta que se quede Por aquí También Y esta también Por aquí Espero que nos dispare O que nos dispare Al otro O que salga huyendo Si conseguimos Disparo Nos venga 6 Turno de partida Vale Estamos ganando Bastante cultura Bien Vamos un poquito De justos En hierro Pero bueno Todo eso se Vale Se necesita Una nueva selección Automática De fe Un profeta Era un profeta Vale Ya que las catedrales Están todas Uff Vamos a intentar Tómalo Tenemos barquito Perfecto Vamos a hacer Vamos a hacer Una bolsa Tenemos oro Y aquí Otra bolsa Vale Vamos aquí Aunque después Nos ataquen Pero bueno Hay que sacar Hay que sacar los barcos Para evitar Para evitar Para evitar que nadie Me pueda quitar Esto Bueno No lo puedo evitar Pero por lo menos Estar Tener controlado Eso Vale Estos se queden Por aquí Espera Vale Pues estos Tenemos mucho más Que hacer Por aquí 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 Puedo hacer Un puesto comercial Seguramente Me llevo Uno de estos Trabajadores Para Para el otro lado Cuando tenga que Cuando crea La ciudad nueva Para tener Alguien más ahí Vale Siguiente turno Voy a disparar Y posiblemente No lo hunda Vamos Uff Vale Lo sacamos ya Vale Venga Haciendo este barco Como le vamos a poner Atacar ciudades Sacarlo de aquí Y este también Vale Con este lo mismo Kajan Y Kajan Esto Para aquí Y este también Y este Acurasia Y este Acurasia Perfecto Para acá Para acá Vale Tenemos que hacer Pues aquí vamos a hacer Un museo Para que nos dé Bastante Cultura Y nos permita Expandirnos Hacia aquí Con lo cual Vamos bien Lo mismo aquí Hicimos el coloso Hicimos el coloso Hicimos el coloso Me da que es de Que se lo quitamos Aquí a esta gente No sé por qué me da Que se lo quitamos Aquí Porque Yo no recuerdo Haber hecho el coloso Vamos a seguir Hasta el principio Por aquí Quieto Tranquilo Y seguimos A lo nuestro También que se quede Por aquí Quieto Y yo creo Que en Dos o tres turnos Llegamos abajo Este ya está curado Vamos a ir Para acá Este en principio Nada Que se quede ahí Porque no puede Porque quiero que vaya justo Con Con los colonos ¿Sabes? Así podemos Hablado de vosotros Tenían que Sí Fíjate ¿Por qué? ¿Algo que hemos denunciado? No para eso Ya dio tiempo Vale Vamos a cambiar El Eso quiere decir Que quiere venir Por nosotros Vale 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 Lo primero que vamos a hacer Es vamos a mover Voy a mover Y la voy a mover A Aunque no sea lo mejor Pero la voy a mover A Egipto Aunque no sea lo mejor Pero no quiero quitar este Y me importa Muy poco Que el Que el Que el Se cree Que el Estusó Vale 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 Voy a sacar esto de aquí Lo voy a meter Para acá Para curarlo Porque creo que la cosa Se va a poner seria Vale, estamos ya por aquí Venga Estabas perdiendo ¿Por qué estamos perdiendo oro? Por los edificios Estamos construyendo Y por qué tenemos una Una de estos nuevos Un barco nuevo De todas formas ahora Cuando tengamos la bolsa Estamos poniendo bolsas En casi todos los sitios Nos va a venir mejor Venga Vamos a aguantar el tirón Y voy a seguir aquí a lo mío De todas formas ahora Cuando tengamos Cuando tengamos la ¿Cómo se dice? Hayamos construido esto Nos va a dar bastante más oro O sea No creo que haya mucho más Vamos a sacar este barco para acá Vamos a sacar este barco para acá Esto a fin y al cabo parece casi como un entrenamiento Porque lo que estamos haciendo es Poniéndole que Subiéndole la ¿Cómo se dice? La experiencia a los barcos Y quieras o no Oye Vale Es muy posible que Egipto En breve nos ataque O sea con lo cual Tenemos que tener ahí el espía A ver qué nos dice Así que nos dice algo Y Y No Entonces vamos a mandar Algunos barcos por aquí Para ver Uno de los barcos que tengo por aquí parado Rancé ya no nos envía carbón A ver si quiero negociar ¿Vale? 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 Vale Este barco Por si acaso Lo voy a mandar Lo voy a colocar aquí Es una estupidez Porque si me declara la guerra Pues Vale Corsario Paso de tener más barcos Los voy a hundir directamente ¿Vale? La puede haber traído aquí Mierda Bueno no pasa nada No creo que me Que me hundan el barco Que me lo quiten Espero que no me lo quiten Bueno realmente Voy a mandar este para allá Y este lo voy a tener por aquí Por lo que pueda pasar Este ya está construido Este ya está construido Pues Es que ya no sé Si lo que tarda en llegar Me sale más barato De eliminarlo Y crean unos allí Bueno Lo voy a dejar ahí durmiendo Vale Vamos aquí Construir Un puesto comercial Vale Venga Siguiente turno Supongo que nos atacará La fragata esta De uno de los barcos Pero lo hundiremos A ver Seguro Vale ¿Y a cuánto estamos? A tres O sea que en tres Ya tenemos Petróleo Y eso nos va a dar Bastantes cosas Buenas ¿Ves? Ya nos está diciendo Que nos va a atacar Con lo cual Tenemos que armarnos Bien Seguramente Lo va a poner La ciudad tan pronto Mira El corsario Que hija puta Se metió por aquí Y salió por allá Ahora lo fundimos Realmente No sé No sé por qué Nos ataca a nosotros Si nosotros No somos Ni primero más débil Mucho más débil Nabucodonosor Y otros No sé Vale Vamos a irnos Preparando aquí Para lo que viene Es un polvorín Vale Y aquí Vamos a ver Vamos a cargarnos Este Con este barco Vale Vale Deo y y y y y y y reproducción vamos a hacer un museo yo sé que debería hacer un poco más el tema militar y tal pero por ahora prefiero esperar un poco y ver en que queda la cosa voy a dejar este arco por aquí voy a ver voy a ver el extra voy a subir por aquí porque quiero no es muy claro donde rabuses estas son de Singapur Kuala Lumpur cabrones vale ahí arriba nada, pondré por aquí un par de barcos porque no creo que nos ataque por otro lado o sea que sería alguna mierda tratado de paz vale perfecto le hemos firmado la paz con todos estamos enfadados con con Singapur dejé cuenta resulta que sigue el peligro vale me ganan de matar ah no pues me mataron al al bueno anda coño joder vale pues en este caso vamos a ponerle ataque costero alcance de visibilidad que se pueda curar curar al instante no mierda ah te equivoqué miraban la puta vale vale quería decir que se pudieron curar fuera del territorio vale aquí aquí bolsa aquí hace un pozo de petróleo si vendimos petróleo aquí petróleo y petróleo y petróleo vale vale más 13 en este caso vamos a tengo que llegar aquí no voy a coger a este trabajador y voy a hacer lo que me voy a llevar para abajo aquí vale vamos a montar los colonos nada lo voy a dejar por ahí voy a sacar los borcos los voy a curar antes de que empiece el tema este barco está curado este barco está curado este barco está curado este barco está curado y este barco está curado o sea que la otra voy a sacar lo voy a colocar por aquí y se supondría que podría mejorar el barco no puedo yo sé que estamos descuidando otras cosas en la producción y tal igual pero yo estoy vamos estoy 100% seguro de que en el momento que tengamos el tema de los como se dice de los yo lo diré de los submarinos ganaremos infinito ¿sabes? se caen ahí tranquilos y se supone que en el momento que ya terminamos aquí con esto con esto y con otros por allá ganaremos más el oro vendrá a nosotros estamos ¿a cuántos tomos? todavía estamos lejos de ni siquiera la muerte han entrado en mi admisión yo paso porque como estamos moscas con ellos apertura de frontera pues nos bailó el mejor que teníamos vamos a hundir lo vas a hundir cabrón francés segundo ultramarco contra el bucodonosor vale vamos aquí en el bucodonosor hablamos y le decimos vale aquí comisaría tenemos que curarnos bien has muerto que me des que me des has muerto pues este es grande grande pibe y ahora aquí es donde viene el tema comprar puerto y aquí vamos a decir que construya algo que no cueste mucho no está en la unidad de la espera no me lo voy a sacar de aquí voy a colocar aquí lo voy a curar vale tengo que meter la caña la ciudad nueva pero caña caña pastaña ¿sabes? voy a poner un par de ciudades a oro voy a poner un par de ciudades produciendo oro para que me den la posibilidad por cierto voy a ver cómo estamos aquí hemos subido la aprobación vale hemos bajado un poco en población creo y en soldados estamos igual realmente no hay tanta diferencia fruta comercial establecida eso es lo que yo quería perfecto bolsa cual es pública la reproducción aquí una bolsa vale oye yo no sé si aquí podemos comprar una catedral no lo que sí podemos comprar es un no esto lo voy a meter aquí para que construyan ahí algo de comida esto es un plan live por aquí el siguiente turno vale la puerta a Brandenburg a la línea ¿sabes? qué rabia tío realmente no es tonto pues son dos casillas hacia acá pero pero bueno ha tenido que hacer así vale elegir producción en este caso aquí yo creo que una bolsa generar más oro y aquí una comisaría para evitar que nos quiten sobre todo el tema del marítimo y todo eso esto ya está pues si esto ya está vamos a quedarnos por aquí y esperar a ver ahora en breve ya tendremos petróleo eso será una muy buena noticia y lo próximo será una vez que tengamos los submarinos los aviones porque si tienen los aviones es el amo sobre todo por cuando son así con agua y no te pueden atacar y toda la vaina tiene su aquel tiene su aquel vale qué pena tío nos quedamos sin sin un espía además es el mejor eso será muy raro que pasara por lo menos jugando nivel 4 es bastante raro que te pase así de bote pronto parece que en este turno vamos a generar un poquito más de oro solo cuando yo acabo aquí ya le meto le meto oro ahí a punta pala o al estadio de todas formas ahora al tener la ciudad está nueva se da por por ocho monedas lo siento estos siguen ahí peleando se quedan tocan fronteras es normal es normal hay que meterle trufa se ha regulatado un espía ah que bueno pues este espía lo voy a mover a otra ciudad no lo voy a colocar en en damasco toda hasta voy a poner aquí a dormir a la espera y a ver vamos a comprar vamos a comprar vamos a comprar un granero un santuario nos da fe pero un poco que compro un faro si 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 una muralla una muralla mejor siguiente turno y ahora poner parte de ciudades ahí a que den money que te money y listo no lo que voy a hacer es voy a comprar aquí ahora lo que voy a hacer es como ya me encanta eso osea las ametralladoras disparando a los barcos osea las ametralladoras de este me imagino de un barco ahí a cañonazos y tengo unas ametralladoras ta 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 un poco surrealista vale ya no nos envía ahora nos enviamos cobre vamos a ver si quiere cobre vamos a hablar vale somos amigos y vamos a ver si quiere cobre ¿no? y seda estás metido en la mierda me da primo vale que ha crecido amux ah esta de aquí axum axum no mon amun ahora lo voy a comprar vale vale te vas a caber ahora ahora que yo estoy fresquito te voy a dar perfecto ahora que ahora que fui a los astilleros me recuperé y volví y te di lo tuyo lo tuyo lo tuyo lo tuyo lo tuyo ya tiene ya buques blindados solo ya podemos sacar buques blindados que no estaríamos sacando un poquito blindados quien son ah están ahí dándose yo yo tranquilo yo que los barcos hayan clavos tranquilito tranquilito venga hombre como puede ser que yo esté así y tú tengas esto no puede ser jaja jaja vale venga coño y aquí que haríamos un hospital si o un museo vamos a hacer un museo que no puede que no puede y ahora esto lo vamos a cambiar lo vamos a poner en oro y esto aquí lo vamos a poner en oro vale y tenemos petróleo la petrolía vamos a comprar vamos a comprar una mierda puesto que se queda en flipper vale en dos turnos y seis turnos tenemos lo que nos gusta no podía ver que no hay muy bien congresos yo he hecho lo mismo muy bien no tengo problemas repartiéndose claro que la presión es la de este cabrón afirmó la paz una declaración conjunta alejandro y ahora una a austria port una 5 6 Tengo que sacar el barco de ahí, pero ya, ¿sabes? A ver Eeeh Vamos a ponerle esto para que tenga alimentación Que voy a sacar esto de aquí otra vez Joder, colega Y aquí, lo mismo Y ahora por aquí o por la mina Tengo que intentar unir esto, venir hacia acá Firmada la paga Firmada la paga, firmada la paga Perfecto Vale, vamos a decir solo Quedamos algo Somos amigos aquí de todo el mundo Somos unas chivatas Eres un chivado Según que sea una gendarmería Y aquí vamos a hacer Y aquí una fábrica de armas O algo al menos 186 que vamos a comprar Vale, creo que tengo unos trabajadores por aquí parados Si esto está que parados los mando para acá Si, esto está aquí, vale A ver los mandos para abajo Para que esto produzca a muerte Y ahí estamos a puntito a puntito de entrar aquí, eh Más 14 Más 14 O sea, estamos Perfecto, más oro Y estamos a cuánto A seis turnos Trabajo un diré, cabrón ¿Está en algún barco por aquí? Era de oro Bingo Voy a mandar este para arriba Y este lo voy a meter aquí Y así Y así Cuando él venga La regga tapun chimpun A la polipolitana Soy un marlífico Soy magnético Ectólogo Y mágico Claro que siempre Abrimos la frontera Vamos a mirar Cómo vamos Así Vale Alejandro no está cogiendo El cabronazo Vale Se va a caer A ver si Alejandro Max no quiere Que te demos algo Vale Alejandro ¿Quieres seda? No ¿Quieres cobre? No Pues ande Que te fuck Vale Vamos a cargarnos Al tonto Ven aquí Bonito Ven Te voy a meterme Como Con el pequeñito Y claro Son como primos ¿Sabes? A la gente Tengo que bajar el barco Está aquí Para que No corre el peligro De que Kuala Lumpur Nos ataque De todas formas Voy a ver si Kuala Lumpur Quiere ser mi amigo Vamos a firmar la paz Mejor Así No No queremos El peligro No queremos El peligro De que Nos Pueda Atacar Vale Vamos a esperar El turno Y compramos Ya algo Aquí Vamos a comprar Algo que De producción O unas murallas O algo de eso Me está llamando Ahora Ahora vuelvo Vale Ya estoy aquí de nuevo Está ahí sonando Air Teléfono Y Continuamos Un poquito que nos queda ya Aquí ¿Qué voy a hacer? Aquí en principio Voy a ponerlo En modo Oro Voy a cambiar esto Lo voy a poner en modo Oro Para que nos den mucho Oro Aquí voy a hacer Un hospitals Me gusta acabar Las cosas en ese Hospitals Vale Esto ya está ¿No? Voy a hacer el turno Para acá Y aquí vamos a Comprar 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 Andamos Fábrica Fábrica No lo veo No lo veo No tenemos fábrica ¿Por qué? Necesitamos hacer Primero el taller Efectivamente Vale Ya tenemos el taller Con lo cual Vale Voy a dar este barco Por aquí Y voy a mandar A estos Ahora que no puedo Vale Nada Ahora ya cuando Cuando ya Tengamos la nueva política Ya termino Pero ya está Dada de oro Para que haya Dinero Y potenciar Esta ciudad Rápidamente Con el money Y así poder En caso De que haya Una guerra Y o Algo más Pues Pues Eso Tener lo suficiente Mente montado Todo Vamos a denunciarlo Perfecto Y Llegamos a la edad Perfecto A ver Voy a denunciarlo Ah No lo puedo denunciar Porque ya lo voy a denunciar Vale Pues nada Vale Tenemos nuevos pies Para entrar en una nueva era Y a esta le voy a mover A Tengen que tener mucho cuidado Con esto A quién le voy a mover Le voy a mover aquí al lado A Kuala Lumpur Porque si me meto en otra ciudad Den corro riesgo De que haya problemas Kuala 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 Lumpur Aparece Ahí está ¿Por qué? Porque como la tengo aquí al lado Quiero llevarme bien con ellas Y que aquí haya buen rollito ¿Sabes? Vale Vamos a elegir Ahora cuál sería el tema El tema ahora mismo Podría ser Tirar por la dinamita Aunque Estaríamos hablando del tema de la vivación Serían estas dos Máquina de vapor Fertilizante Nos vamos para la dinamita Y ya después iríamos por aquí Vale Porque la dinamita nos va a solucionar muchas cosas Ah ya tenemos Vale Tenemos un gran profeta ¿Aquí qué haríamos? Aquí vamos a hacer Un museo Para que se expanda la frontera Vamos a elegir producción Y aquí haríamos Otro museo Vale Vale Tenemos Un gran profeta Vale Un gran profeta Lo moveremos luego Los trabajadores Que vengan hasta aquí Aquí quedan en una mina Y podemos comprar algo A ver si podemos comprar unas murallas Un mercado Un granero Un faro Un granero Un faro Un granero Vale Siguiente turno Vale En breve Y en el próximo ya paramos Con lo cual Perfecto Se me da igual Yo tengo ahí los barcos Yo doy el momento que tú quieras Pero trabajo a bombardear Y nos pegamos en la tarde Así Ya lo denuncié ¿no? No lo vas a denunciar A ver Hablar No lo había denunciado Ahora vemos a ver Cómo está Cuando ya acabemos Vemos cómo está todo el tema Vale Perfecto Nueva política Vale Yo creo que voy a coger esta Porque esta aquí También nos vendría bien Esta nos va a dar un montón De felicidad Y esta Nos va a dar un montón De producción Vamos a coger esta Y eso hace que todo Produzca mucho más Nos viene muy bien Y aquí Pues Puerto Marítimo Vale Y voy a comprar Unas murallas Ahora sí Porque las murallas Me curen esto Vale Vamos a colocar Estos aquí Termino este turno Y ya cierro Un estadio Un museo Vamos a poner Un museo Esta Esta La fe Estado Oísmo Que nosotros tenemos 15 15 y 2 Vamos a llevarlo aquí Para que Esto no se me No se me Escurra Escurra Vale Pues nada Vamos a ir repasando Ya todo lo que hemos hecho Ha habido Ha sido realmente Una expansión He hecho lo que quería Que era fundar aquí Una idea Que va a ser aquí brutal Va a ser un puerto franco Porque En el momento Que nos expandamos un poco Vamos a coger Bueno Comida Tal Cítrico Tenemos de esto Aquí podemos poner Un lugar sagrado Que no es el caso Y Que más a ver Eso Aquí en el momento Que nos expandamos un poco Cogeremos Y si hay un poco Más de suerte Cogeremos todo esto De aquí Tenemos la subida Bastante potente A nivel de De relaciones Pues mira Estamos en 783 Estamos todavía un poquillo lejos Pero es simplemente Por Por eso Por Por Porque estamos Potenciando todas las ciudades A la vez Y después Nos mataron Un A nuestro Super Espía Pero hemos reclutado Dos más Y Estamos ahí Dándolo todo A ver que Que nos dice Y después Bueno Hemos cogido Esta rama de aquí Que nos da más producción En las ciudades Costeras Que prácticamente Son todas menos una Y esto no va a ser Pues eso Tener más producción De manera Importante En estadística Hemos bajado A nivel de soldados Pero Seguramente hemos bajado Porque Mira que están en guerra Siam Y Arabia Saudí Están ahí Dándose de host Y mira que están creando ejército Pero no nos preocupa Porque en cualquier En cualquier momento podemos sacar Hemos subido Un producto nacional bruto En bien manufacturado En población Hemos bajado en uno Pero tampoco importa Y Nada más Y ahora pues A esperar a ver En la próxima partida Terminar de romper En esta ciudad Y empezar ya Bueno Y ya tenemos los submarinos Que es Super importante El tema de los submarinos ¿Dónde está? Submarino Esto es la vida Esto Ya lo digo yo Esto es la vida O sea que Guay del Paraguay Pues nada Nos vemos en el próximo gameplay Espero que les haya gustado Ya saben cualquier comentario Cualquier recomendación Lo que sea Pues Bienvenido será Sean buenos Y el que no que se divierta Chau 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 chau